Uno, dos, probando, probando Ahora, ha llegado el momento exacto de escuchar buenos mixers Comenzamos con el show DJ Memo 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 ¡Eh, eh, chao! ¡Eh, eh, eh, chao! Tú solo dale hasta abajo, esta noche va a ser muy lento Tiene sex y movimiento, le gusta hacerlo violento Tú solo dale hasta abajo, esta noche va a ser muy lento Tú solo dale hasta abajo, esta noche va a ser muy lento Tú solo dale hasta abajo, esta noche va a ser muy lento Tiene sex y movimiento, le gusta hacerlo violento Tu soledad abajo de esta noche